En este tema estamos hablando de datos para revisar, digamos, la cantidad de obras ejecutadas, el concierto aquí, el avance de obras y lo que faltaría para llegar con el fondo de este periodo, a la noche hasta el fin de año. Digamos que lo más importante es la interconexión para pasar un buen verano, digamos, a nivel energético más que todo. Sí, a nivel energético es lo más importante para todo el avance central de Catamarca, es la interconexión, pero es una obra que no está prevista para este verano. Y todo lo que se frente a la interconexión, no es decir, se está dando datos, la semana se viene, o se viene con otra, viaja a Buenos Aires, para ir, digamos, completando su dato y en base de eso, ver la forma como vamos a actuar. Digamos entonces que, ¿cómo se va a pasar este verano? Me llaman los transformadores de los generadores que han alquilado, que están alquilados. Entonces, mientras la temperatura no sea muy elevada, se está previsto, digamos, con esta primera energía, poder mantener eso, digamos, la temperatura. Bueno, si se pasa más allá de 40 grados, eso ya vale lo que depende del consumo de cada ciudadano, cada... y bueno, más eso, obviamente, que ya no hay problema. Digamos que Catamarca ya es una zona bastante, con temperaturas altas durante el verano, todos los años venimos sufriendo este tema de la energía, así que bueno, experiencia en eso ya tenemos, el tema es cómo pasar, ¿no? Sí, 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 justamente nosotros lo primero que hicimos es preparar, ¿no? La parte del mantenimiento, hicimos algunos convenios con la Exapen Energía, por ejemplo, en la convocación de la nueva transformadora de acá en la próxima semana de julio, que es nuevo, y para ser nuevo, viene a representar a uno que ya viene con fallas, va a permitir tener mayor estabilidad y mayor cantidad de energía. Con eso aseguramos, digamos, pasar, digamos, en el verano, digamos, prácticamente normal. Con el tema del agua, ayer hubo reclamos, bueno, de gente de Santa Rosa, principalmente por el tema agua potable. ¿Podría hablar con la gente del agua de Catamarca? Sí, justamente la gente que vino del departamento de Santa Rosa, después tuvimos una reunión en el ministerio, en la cual la solucionamos prácticamente con la gente, con el intendente de España, de Bante. La solución es la siguiente, nosotros a partir de hoy, mañana, de forma prácticamente inmediata, mandamos, enviamos, tantos de agua para repartir agua a la gente humilde que no, o sea, bueno, por supuesto, a todos los usuarios. Y uno, el pedido de la gente era, se parece que si no tienen lugar a reservar, hemos hecho un estado, en el cual, estamos hablando con los secretarios de la Biblia, de forma tal de proveerle, de obstante, de reserva necesaria, para que ellos puedan acumular el agua, y así tener un mejor pasaje. ¿Algo respecto a los pozos? Sí, esa sería la primera solución. Ah, la segunda solución, la primera solución, que hablamos con el intendente, el Pío Guarán, que él tiene un terreno que le han cedido, o a una escuela, a la cual le existe una percoración, y que de acuerdo a los ingenieros del agua, el caudal, que se puede sacar, alcanza para hacer las ciudades, y hablamos telefónicamente ayer, mismo acto que estuvimos, y hemos acordado que, de forma tal, ya se fue un convenio, después ya estamos trabajando, que él nos cede la propiedad, para utilizar esa percoración, y nosotros hacemos la cañería, para vincular, digamos, el sistema de agua, y el exoeléctrico, donde sale, para la solución de la bomba, eso ya estamos prácticamente trabajando, y creo que siempre estamos en la solución.